No me arrepiento, no me arrepiento porque es para mi ciudad, pero sí decepcionada por la cantidad de, de cómo han distorsionado la información y cómo pretenden a mí responsabilizarme de ello. No solamente enviándome, el presidente enviándome a su secretaria particular, sino sólo en todo el aparato de comunicación digital para agredirme en redes sociales, pagando publicidad en páginas de Facebook para posicionar el video de la secretaria particular diciendo este tipo de situaciones. No me arrepiento, voy a seguir ayudando a mi ciudad, voy a seguir ayudando a mi estado, pero ya no voy a cometer el error de etiquetárselo al municipio, porque evidentemente, no que lo agradezcan, pero me parece que nosotros hicimos un esfuerzo por ayudar y que aparte quería que les hiciéramos la chamba cuando ellos son los que tienen la responsabilidad de todos los trámites. Si no los pudieron bajar, insisto que hasta ahora con su video confirmo que no pudieron, fue por falta de capacidad, de negociación y de operación de sus funcionarios. Es lamentable. Por eso ahora no voy a cometer el mismo error, o no lo cometí. Entonces ahora el recurso que ya les mencioné de cerca de 40 millones de pesos, se lo etiquetamos al gobierno del estado. No porque hayan cambiado las reglas de operación, como dijo el alcalde, es otra mentira, eso no es cierto. Porque yo pude etiquetarle a Pueblo Nuevo, le pude etiquetar al presidente municipal independiente de Comunfort, para que ellos se ejecutaran. Para el caso de Irapuato, se los etiquetamos al gobierno del estado. Confío en la palabra del secretario de que lo podamos aterrizar para lo que ya les mencioné, para el tema de educación. Y que voy a confiar de que ahí sí van a tener técnicos que tengan la capacidad para bajar los recursos que gestionamos los diputados. Yo lo etiqueté para el teatro de la ciudad. Y cuando me entero que tienen complicaciones para bajarlos, les digo, yo todavía voy con la CIE, cuando no era mi papel. Pero lo etiquetaste como rehabilitación. No sé exactamente cómo viene la etiqueta, ahorita lo checamos. Y en Hacienda les dieron opciones, inclusive déjenme les digo, aquí tengo esto, de su gestor o consultor habrá que preguntar cuánto cobran, o cuánto están pagando, mejor dicho, por consultores y por gestores que me enviaron, GERIN Pro Consultores, donde me dicen la dificultad de que no se puede, y ahí fue donde me entero, de los 22 millones de pesos para aplicar. Recomendación que les hace el propio consultor. No me la sé a mí, insisto, yo no realizo trámites. Eso les toca a las autoridades administrativas.